¡Suscríbete al canal! La seguidora de la cocina de siempre que nos va a enseñar dos recetas tradicionales. Vamos a hacer una cazuela de bacalao y un conejo en salsa de almendras. Antes de prepararlas descubriremos cuál es el producto estrella aquí. Es una maravilla, Ángel. Aprenderemos los secretos de sus cultivos. La viña no deja al dueño, pero es que el dueño tampoco puede dejar a viño. Recordaremos el valor de las recetas de siempre. Vamos a dejar toda la vida, estar hacia mi abuelo, luego he pasado a mi padre y ahora la estoy haciendo yo. Admiraremos la belleza de su arquitectura. Como ves son calles estrechitas, blancas, empinadas. Y conoceremos el arraigo de las mulas en el pasado de este pueblo. Porque ya la profesión está perdiendo, pero vaya que nosotros todavía pues estamos en el oficio. Bienvenidos a Tierra de Sabores. En plenos montes de la Asarquía, al oriente de la provincia de Málaga, se levanta el pueblo de Arenas. Su encanto se desgrana en estrechas callejuelas de muros encalados que se abrazan con gracia a los desniveles del terreno. El trazado árabe original muestra con orgullo las huellas de su pasado. La villa se extiende a los pies de un cerro sobre el que se levantó una de las fortalezas musulmanas más importantes de la zona. Y con las vistas de esta población de fondo, aguarda ya Ángeles. Una arenusca dispuesta a compartir las recetas de esta Tierra de Sabores. ¡Ángeles! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues mira. Oye, encantada de conocerte. Igualmente. Tú vas a ser mi cocinera de Tierra de Sabores aquí en Arenas. No me equivoco, ¿no? No te equivocas, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a hacer una cazuela de bacalao y un conejo en salsa de almendra. Artillería pesada por lo que veo, ¿no? Sí, sí. ¿Y estas recetas cuánto nos van a costar? Estos platos son económicos, porque mira, el conejo no es muy caro. Además, si lo criamos aquí de corral, casi que no nos cuesta nada. Y la sopa de bacalao pues lleva un poquito más, porque el bacalao es en un mercado también. Pero es más asequible, ¿no? Más asequible, sí. Ángeles, ¿en qué consisten estos platos? La cazuela de bacalao pues es un plato muy completo, porque además que son su sopa, lleva un segundo. Porque el bacalao se cocina con los huevos y la patata, se le echa un chorreón de aceite de oliva de este nuestro que tenemos tan bueno y está espectacular. Y luego el conejo, es un guisón de toda la vida de mi pueblo. Lo principal es el conejo y las almendras. ¿Y es un plato típico la salsa de almendras? Sí, es muy típico. Porque mira, aunque vamos a guisar conejos, el plato típico estrella es el chivo con salsa de almendras. Pero también hacemos almóndigas con almendras y la cazuela de patatas, que también se le ponen un poquito de salsa de almendras, porque queda con otro rato. Vamos, entonces por lo que veo, la almendra es casi emblema de arenas, ¿no? Sí, sí, emblema de arenas las almendras. ¿Cómo es la gastronomía de arenas? Mira, la gastronomía de mi pueblo aquí se define en tres cultivos. El aceite, las almendras y las viñas, que nos dan las pasas y el vino, ese vinillo tan bueno que tenemos aquí. Vamos, que aquí no falta de nada, ¿no? Aquí no falta ni gloria. Estoy impresionado con las vistas que hay aquí, ¿eh? ¿Dónde estamos? Mira, estamos en mi campo, este es mi cortijo. De aquí dominamos mi pueblo, que mira qué bonito es. Con sus casitas blancas y rodeados de todas estas montañas tan bonitas que tenemos. Tenemos el Cerro Alto, el Cerro Vea, el Castillo Bentomí y la Sierra Alamaroma. Allí donde está la Sierra Tejeda, allí hay un pago que le llaman los hornajos. Y antiguamente el primer manantial de agua que tuvo el pueblo venía de allí, porque el agua es excelente. Mira, es fresquita y es sabrosa. Es un agua que te gusta beberte un vaso y otro. Hombre, ese agua tiene que ser un regalo de la naturaleza, ¿no? Es un regalo, es un agua exquisita. ¿Y tú eres de arenas de toda la vida? Sí, yo soy de aquí. Nacieron mis padres, nací yo, han nacido mis hijos y mi nieto también. Y orgullosa, ¿no? Orgullosísima de mi pueblo. ¿Qué significa arenas para ti? Mira, mi pueblo para mí es todo. Lo primero es que somos muy buena gente, muy acogedoras con las personas que vienen de fuera. Y luego, donde quiera que tú arrimes, tienes una casa para dormir una noche y un plato de patatas fritas para que no te quede enmayado. Y demás, muy tranquilo y aquí si vives muy riqueteros, muy felices. Ángeles, pues estoy deseando empezar a conocer tu pueblo. Sí, pero antes de conocer el pueblo vamos a ir a los almendros a coger las almendras. Me parece estupendo, Ángeles. Venga, vámonos. En compañía de Ángeles, Bosco está a punto de recolectar a pie de campo el ingrediente estrella del guiso de hoy. Ángeles, entonces estos son tu dominio, ¿no? Estos son mi dominio, este es mi campo. Oye, tienes una tierra preciosa, ¿eh? Sí. Y cuéntame, ¿desde cuándo tienes este campo, Ángeles? Este campo lo heredé de mi antepasado y nosotros nos hicimos cargo del cultivo y de ir preparando el campo. Y tú, entonces, ¿trabajas tus propios cultivos también? Yo sí, he estado cogiendo aceitunas, de hecho, pequeñitas. Ya yo venía a coger estos olivos y a coger las almendras y, como no, también las uvas para hacer las patatas en el tordo. Vamos, aquí cultivas de todo, por lo que veo. Aquí cultivamos de todo, sí. Ángeles, ¿y qué tipo de almendras cultiváis aquí? Pues mira, aquí se cultiva la almendra larga. Hay otra más pequeñita que yo le llamo morisca. También se cultiva la marcona, que la marcona viene un poco más tarde de la floración porque se cultiva un poco después de julio y agosto que empezamos a recoger las almendras. Además veo que las abejas están haciendo su trabajo, ¿eh? Sí, es lo muy importante, que tenemos que mirar por las abejas, que si no el mundo no funciona muy bien sin ellas. ¿Y estas almendras estarían ya listas para cogerlas? Sí, como tú eres más alto que yo, cogerlas tú, que tú vas a alcanzar mejor que yo. Aquí hay que ponerse hasta una escalera, creo yo, ¿no? Aquí hay que hacer buen jinete y subirse ahí por el tronco para arriba a marearla con la vara. Y esto luego faltaría partirla, ¿no? Partirla. Partirla y sacar el fruto de los dioses. Sí, porque nosotros no tenemos costumbre de quitarle la piel, la freímos con la propia piel. A mí también me gustan con piel. Sí, además le ha aportado otras vitaminas también. Esto es una maravilla, Ángeles. Una maravilla, desde luego. Pues Ángeles, yo estoy deseando probarlas. Pues vamos a partir a las almendras para preparar nuestra receta. Y seguimos charlando un poquito, ¿no? Y seguimos charlando un poquito. Mira, Bosco, aquí tenemos las especies del plato que vamos a cocinar. Estas son las especies para el conejo en salsa de almendras. El conejo en salsa de almendras. Tenemos los ajos, la sal, un poco de guindilla, pimienta, un clavo y el laurel. Y bueno, y las almendras no es lo principal, digamos, ¿no? Y las almendras. Nos faltan las almendras, que las vamos ahora a partir. Oye, pues cuéntame, ¿cómo las partes tú? Pues mira, se coge y se sujeta un poquito aquí. Ah, y le das un golpecito y se abren, ¿no? Sí, se abren. Ángeles, ¿y en tu casa se come mucho conejo en salsa de almendras? Sí, y la almendra nuestra va en muchos platos. Nuestra gastronomía va en muchos platos. Oye, ¿y el bacalao también? El bacalao también. El bacalao sale en la sopa de bacalao riquísima. Además, también las tortillas de bacalao. Y estos son platos también de cuarema, ¿sabes? ¿Quién te enseñó a cocinar estas recetas? Mi madre. ¿Tu madre? Mi madre, sí. ¿Era buena cocinera? Mi madre era una cocinera excelente. Y mi madre aprendió de mi abuela, de mi abuela Pepa. Ángeles, tu familia es una familia muy unida, ¿no? Sí, aquí en este cortijo nos hemos reunido montones de veces. Mira, en esa mesa poníamos a mi tía, a mi madre y a mi suegra. Amarrad las morcillas cuando hacíamos la matanza. Y les decíamos, no hagáis la morcilla muy grande. La tenéis que hacer un poco más pequeña. Bueno, pues yo decía, como estas son para nosotros, nosotros las más grandes. Miren, nos damos unos pechos de reír con ellas. Entonces también hacías matanza aquí, ¿no? También hacíamos la matanza aquí. Oye, Ángeles, ¿cuántas almendras vamos a necesitar para la receta? Yo creo que ya con las que tenemos, tenemos bastantes. Ahora te vas a ir a la viña, que es donde se recoge la uva para hacer las pasas y el vino, que también nos va a hacer falta para nuestra receta. Oye, pues nada, voy a conseguir ese vino y, bueno, nos vemos en un ratito, ¿no? Pues en un ratito nos vemos. Nuestro cocinero Bosco va a descubrir por qué es tan especial en Arenas el cultivo de la uva moscatel. Muy buenas. Hola. ¿Quién necesita una mano por ahí? Buenas tardes. Encantado, yo soy Bosco. Yo, Juan. Juan. ¿Te llamo Juan? ¿Qué puede decir Juanete si quieres? Juanete. ¿Qué es mi apodo? Victoriano. Encantado. Claro, hombre. Oye, vosotros sois familia. Primo, hermano. Juanete, Victoriano, vengo buscando el mejor vino para hacer mi receta de conejo en salsa de almendras. Aquí lo puedo conseguir, ¿o no? Claro. Hombre, de aquí salen unos vinos excelentes. ¿Y qué estáis preparando? ¿La vi para la temporada o cómo? Sí. ¿Me podéis pasar? Yo he hecho una mano. Así era, así era. Vuelvo a contarme cómo funciona. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Esto es muy fácil. Fíjate en Juan y... O en mi primo, como tú quieras. Mira, esto empieza a cortar tu salmiento. Por aquí, mira. Mi salmiento. Pegando aquí. Esto es un salmiento. Mira, por ejemplo, aquí. Ahí va, pegando abajo. Ahí abajo, ¿no? Ahí va, ahora. Sigue haciendo otro, mira. Venga. Creo que esto ya... Ahí. Ahí va. Y, Juanete, ¿qué vino sacas de aquí? Vino dulce, dulce o semiseco. La uva moscatel no da el vino seco. ¿Moscatel, no? Sí. Es la mejor uva que tenemos aquí en este terreno. Que sirve para... Tienes tres opciones. Para comer, para paza y para vino. Este viñedo tiene muchos años. Este sí tendrá, yo qué sé, 50, 60 años. No, Victoria, no. ¿Eh? Este hombre que está hablando. Tú nada más que en el pobo, en el pobo. Hombre. Está ahí liado. Vamos a escuchar a este hombre. Venga. ¿Tú no quieres hablar con él? La niña tiene que tener más de 50 porque yo me acuerdo de niño que tenía yo 10 años y ya tu padre y mi padre y todos nuestros tíos sacaban la uva. O la sacaba para vino. Venga el hombre a vendimía a corta uva y no por el carril, sino por aquí por un camino para abajo. Por un camino muy largo. Iban con un calasto con 20 o 30 kilos al pueblo. Al pueblo. Y luego descargaba y otra vez por otro viaje. Y otra vez por otro viaje. Tiene trabajo porque hay que estar, como dice Reflan, dice la viña no deja el dueño. Pero es que el dueño tampoco puede dejar la viña. No, no puede. Compréndenos. Porque si el dueño deja la viña, se pierde. Se pierde. Victoriano, ¿y qué estás haciendo con la viña ahora mismo? Que estabas ahí quitando Sarmiento, has dicho. Es que había, no, este que había aquí le llamamos mamones. ¿Mamones? Mamones, esto ya era un mamón. Anda, que era un mamón. Que era un mamón, eso se quiere decir, ¿no? Era un mamón. Entonces, ese no sirve. ¿Te rías? Lo que sirve son los castellanos, estos tres o cuatro. Esos tres, ¿no? Vale, vale, vale. Señores, y después de recoger la uva, ¿qué hacéis con ella? La uva moscaté, si se quiere hacer paza, pues se coge y se lleva a unos tordos. Se tiende la uva y si el tiempo está bueno, que hace sol, en un mes ha salido la paza, ¿no? Y si no se quiere hacer paza, pues se puede tender a lo mejor una semana o diez días. Se hace el vino. Para que se solee un poquito y ya para hacer el vino. El vino moscaté. El vino dulce, dulce. Mientras más días de sol le des, más dulce sale. Más dulce sale. Se tiende al sol, le da siete o ocho días y después las pizzas. Se echa a los barriles. Y el procedimiento es por cuarenta días fermentando. Oye, y una cosilla, ¿cómo conseguís cultivar en una tierra tan escarpada? Por eso se hacen los balates, para quitar las pendientes. ¿Los balates, eso qué, perdón? Balates. Los balates son las piedras estas. Ah, los escalones estos. Victoriano, tú me tienes que enseñar bien esos balates. Venga, tira para allá, vay para allá. Vamos. Con la herramienta. Pero ¿para dónde vamos, entonces? Para allí, para enseñarle los balates. Enseñarle los balates para allí. Tenía que ver si es un azadón. Victoriano, ¿esto lo has construido tú, pues? No, esto es de mi padre y de mi abuelo y de su padre, que era tío mío, y de mis tíos. Esto lo han hecho ellos. Victoriano, pero tú eres balatero, ¿no? Sí, una vez me dieron hace 25 años un diploma de balatero del Ayuntamiento de Arena. Tuvo que hacer un examen. A mí y a varias personas también. Tuvo que hacer un examen de 20 preguntas. Un examen de 20 preguntas tuvo que hacer, me parece a mí, ¿no? Y, oye, has construido mucho, me imagino, ¿no? Sí, hombre, he hecho bastantes balates. Él lo sabe que allí, en la casa que tengo cerca del pueblo, he hecho bastantes balates. Y estos balates se hacen para quitar las pendientes. Hay que buscar un poquito el cimiento, ¿no? Y siempre poner la piedra más gorda abajo. La más gorda hay que ponerla abajo, y luego arriba, y ahí poniendo la más pequeña, ¿no? Vamos, esto es arquitectura técnica, ¿eh? Esto es artesanía, ¿no? Yo lo veo. Del campo, ¿no? ¿Hay muchos vecinos aquí en Arenas que sean balateros? Sí. Sí. Aquí, digamos, 14, el 98%. Casi todo. Oye, vosotros sois de aquí, de Arenas de toda la vida, ¿no? Toda la vida. De la vida. Arenusco puro. Yo he venido aquí a Arenas a cocinar conejos, salsa de almendras y bacalao a la cazuela. Hombre. ¿Qué me podéis contar de estas dos recetas? Hombre, recetas buenísimas. ¿Maravilla o no maravilla? Hombre, maravilla es la mejor del mundo. La salsa de almendras es una de las mejores salsas que hay. Y la cazuela de bacalao dicho, también es lo mismo, hombre. Una cazuela de bacalao te chupa los dedos, ¿eh? Sí, a ver. Hola, señores. Yo me iba a marchar para la panadería. Pues nada, a comprar pan y a buena salsa y a tartes de comer. Antes de irme recoger un poquito de vino, ¿vale? Sí. Y oye. Y un saludo muy grande para todo el pueblo de Arenas. Ya está. Bosco va a visitar una panadería de Arenas llena de tradición familiar. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas. Me han comentado los arenuscos que este es el lugar donde yo tengo que venir a coger pan para la receta de conejo con salsa de almendra y el bacalao a la cazuela. Por supuesto que sí. Aquí tenemos un pan cateto que es bastante bueno. Maravilloso, ¿no? Sí, señor. Y bueno, ¿utilizáis recetas muy antiguas o...? Sí, vamos a ver, toda la vida. Esta la hacía mi abuelo, luego la he pasado a mi padre y ahora la estoy haciendo yo. Antonio, me encantaría que me enseñaras cómo hacer pan. Sí, hombre. Por supuesto. Quería hacer el pan cateto. Será el mejor para la receta, ¿no? Espero que sí. Voy a poner las pesas. ¿Esa pesa? ¿Eso cuánto pesaría? Eso pesa 600. 600 gramos, ¿no? Ahí está. La masa está estupenda, ¿eh? Dale vuelta así. Con las dos manos tiene que ser, ¿no? Hombre, y hacer así. Madre mía. Y ahora le das así y la aplasta. Y ahí. Por lo menos se podrá comer, ¿no? Yo creo que sí. Además, así parece más cateto también. Eso es. Entonces esto lo dejamos fermentar, ¿no? Deja que darle un rato que fermente. Y una vez fermentado aquí en la mesa, se baja y se le da la forma y lo meto yo allí en el mueble para que ya fermenten para meterlo en el horno. Antonio, ¿y por qué lo guardas en el mueble? Porque si lo dejamos aquí afuera, se custre lo que es la masa, se custre. Ah, vale, porque no sé. Y se pone muy custrío. Entonces ya no está igual. No es lo mismo. ¿Te lo hago a la forma? Claro, por favor. Esto es que hace que la aplasta así, ¿no? Sí. Toma, como la navajita. Sin susto. Un corte. Ahí, ¿no? Sin susto ahí. Claro, ¿eh? Bueno, sin miedo. Sin miedo. ¿Y quién fundó esta panadería? Pues esta fue mi abuelo. Y después de mi abuelo, ya ha cogido ya mi padre y ahora la estoy haciendo yo también. Me gustaba el panadero y es lo que quise hacer. Entonces, yo lo hago porque es que me gusta. ¿Tú tienes familia? ¿Tienes hijos? Tengo mujer y tres hijos. ¿Y ellos se dedican también al oficio este? Cuando hace falta una mano, los pongo aquí a trabajar también. Yo digo como me decía mi padre a mí, estudia que esto está siempre aquí. ¿Y crees que se está perdiendo este oficio? Hombre, mirándolo fríamente, yo creo que sí. Porque nadie de noche, de noche es que es muy duro trabajar también. Porque todos los días no tienen las mismas ganas de trabajar. Yo estoy aquí ahora solo. Y todas las noches aquí solo se hacen muy largas. Porque todas las noches es que no tienen las mismas ganas de trabajar. Hombre, eso está claro. Antonio, ¿y qué significa para ti tu pueblo? Hombre, yo estoy orgulloso de vivir aquí en este pueblo. Me he criado aquí, tengo aquí toda la amistad de la familia y yo me encuentro a gusto aquí con la gente del pueblo. Y hay que defender el pueblo de uno, para donde vaya uno. Bueno, esto vamos a coger que ya ha pasado el tiempo correspondiente y lo vamos a poner en su lata y ahora lo metemos allí en el mueble. Estupendo, Antonio. Mira, esto le llaman lata, ¿no? Sí. Y este sería el resultado del pan. El resultado final, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Vaya maravilla, vamos. ¿Y él le ha pegado un bocado ya? Siempre. Enhorabuena, ¿eh? Esto está estupendo, ¿eh? Está bien, ¿no? Yo me alegro que te guste. Antonio, ¿y este pan lo vendéis aquí también? Sí, lo dejo aquí en el despacho y vienen las mujeres a comprarlo aquí en el despacho. Que mi madre es la que lo está, lo vende ahí por la mañana. Oh, tu madre también está aquí trabajando, ¿no? Mi madre no quiere dejar de trabajar. Pues bien, ¿qué hace? Sí, ya ves. ¿Y aparte del pan hacéis más cosas? Sí. Aparte del pan hacemos dulces artesanos de recetas también que tenía mi padre, de las antiguas. Hacemos los roscos de huevos y borrachuelos con cabello de ángel. ¿Quieres probarlo? Así sin anestesia, no los pruebo. estos tienen que estar de escándalo. Pues eso en cada uno. Todos estos son los roscos de huevo y estos son los mismos y estos son borrachuelos de cabello de ángel. Bueno, pues voy a probar este, ¿vale? Le pego un bocado. ¿Tienble? Por nada, Antonio, a tu salud, ¿eh? Gracias. Me estoy poniendo aquí como un quico de comer, vamos. Que te guste. Ya ves. Buah. Esto está fantástico, Antonio. ¿Tú quieres repetir? Yo sí me puedo llevar un papelito alguno y me lo voy... Claro. Me lo guardo para la repienda. Allí en el despacho tenemos una bandeja preparada también. Bosco va a recorrer las calles de Arenas en compañía de todo un experto en su historia. Paco, tú vas a ser la persona que me va a guiar por las calles de tu precioso pueblo, ¿no? Sí, con mucho gusto, como es lógico. Oye, cuéntame, ¿y por qué me has citado en este lugar? Pues os quería mostrar lo que son los murales cerámicos que están relacionados con los productos y con la gastronomía. El primero de los murales está relacionado con los balates y los balateros. Los balates son los muros de piedra seca que hay en el campo que sirven para sostener lo que es el terreno y que no se erosione. Y luego, justamente al lado, tenéis los paseros que son también un elemento muy característico del pueblo. Paco, prácticamente representan las raíces de vuestro pueblo, ¿no? Sí, exacto. Además de estos murales, en el pueblo hay muchos elementos artísticos para darle importancia a lo que son las labores agrícolas. En el barrio Alto hay una pintura de un agricultor con el canasto en la cabeza sacando las uvas o en la entrada del pueblo están los molinos antiguos de la cooperativa de aceitunas. La mula también es protagonista, ¿no? La mula es un animal que siempre teníamos hasta en las casas. En mi propia casa, justamente debajo, pues estaba la cuadra donde estaba un mulo. En este caso, había en mi casa. Como decíamos, es un campo muy pendiente y como el campo es así de complicado, pues todo lo que son las uvas, las aceitunas, las almendras, es decir, todo se sacaba gracias a estos animales. Paco, ¿y hoy en día en arena se sigue montando en mula o utilizando la mula? Sigue habiendo, menos que antes. Es decir, antes los campos eran veredas pequeñas, entonces no llegaban los coches. A día de hoy, pues ya se han sustituido, pero siguen quedando y sigue habiendo personas que las mantienen en lo que es su trabajo diario. Y se celebra por una feria el día 12 de octubre, se hace ya desde hace bastantes años. Una historia tan interesante y bueno, y rendirle homenaje a un animal tan noble como es la mula, ¿no? Oye, me ha llamado mucho la atención ver un camaleón. Sí, es cierto. De hecho, los camaleones que están en peligro de extinción solamente se dan en lo que es la costa de Andalucía, en los sitios que están cercanos. Y en esta zona hay, ¿no? Exacto. A ver si tengo suerte y veo uno antes de irme. Oye, estoy deseando que me sigas enseñando a tu pueblo. Perfecto. ¿Qué te parece si te sigo? Seguimos andando hacia arriba. Volvemos en un minuto. La pizza a la mía. Paco, ¿y cuáles son los orígenes de Arenas? Pues vaya, los orígenes se remontan a la época musulmana. De hecho, justamente encima del pueblo tenemos el castillo de Bentomix, que es la fortaleza más grande de la provincia y data de la Edad Media. Y todo lo que son los pueblos que hay en el entorno, como Arenas, Daimalos, Sellalonga, Cómpeta, pues estaban todos a los pies de lo que es la fortaleza. Entonces, como ves, son calles estrechitas, blancas, empinadas. Paco, ¿y el origen gastronómico? Pues lo que son los cultivos de la tierra, los cultivos de siempre, de aquí, de Arenas, pues han sido los cultivos de secano, lo que es el olivar, lo que es la variedad verdial, que da un aceite pues muy suave, lo que es la almendra y, por supuesto, la viña, la viña de la que se extrae pues el vino, las pasas, que son tan típicas de Arenas y de la Axarquía. De hecho, en las fueras del pueblo, al lado de los cortijos, pues se conservan. dan una imagen muy bonita. ¿Y en qué época del año se hace eso? Pues sobre todo agosto o septiembre, es decir, en agosto se empieza la vendimia y ya justamente después pues toca todo lo que es las tareas de la pasa, que son unas tareas como muy lentas, muy tranquilas porque hay que ir con las uvas a los paseros, extenderlas, luego volverlas hasta que ya se hace la pasa y luego se pica manualmente. Oye, ¿dónde estamos? Porque vaya fuente tan bonita, ¿no? Pues estamos en la plaza del mercado. De hecho, antiguamente donde estaba aquí la fuente había una construcción redonda que era el mercado del pueblo, donde estaban los puestos, la carnicería, la escadería. Y Paco, aparte de, bueno, de la vid, el olivo y el almendro, ¿qué otros productos se cultivan en arenas? Ahora se están introduciendo sobre todo los tropicales, es decir, los aguacates y los mangos se están extendiendo bastante porque son más rentables y aprovechando pues el agua, aunque siempre escasa, pero se está aprovechando para introducir esos cultivos que ya también son típicos de lo que es la Axarquía. Oye, ¿conocer la receta de bacalao, la coazuela y conejo en salsa de almendras? Sí, claro, son platos típicos de aquí, de nuestra gastronomía, platos de cuchara, calentitos, que son los más apropiados del momento. Se podría decir que han formado parte de la historia de este pueblo, ¿no? Sí, son platos tradicionales, es decir, tanto una como otra, sobre todo, además, han nombrado el conejo en salsa de almendras. Aquí la salsa de almendras se usa en muchos platos. El chivo en salsa de almendras también está riquísimo, se usa en los guisos, en la base de muchos platos, el ajo blanco, tan típico también. Que huele el ajo blanco, ¿verdad? Claro, el ajo blanco, la base, la almendra, luego se le echan además uvas moscateles, que también son de aquí, de la tierra. Paco, ¿por qué no me sigues enseñando el pueblo? Sí, claro que sí. ¿A dónde vamos? Pues vamos hacia otras calles. ¿Esto qué es? Cuéntame. Pues un grupo de personas que se dedican a la fanbomba. De hecho, Ángeles es la que se encarga del grupo. Mi compañera de fogones, ¿no, Ángeles? Sí. Oye, eres una casa de sorpresas, Ángeles. Una casa de sorpresas, sí. Oye, contadme, ¿cuál es la finalidad de este grupo? Mira, este grupo, la finalidad que tiene es de recopilar las canciones antiguas de nuestras tradiciones, porque ya se estaba perdiendo. Y hoy te vamos a cantar una canción que hemos hecho nosotros de la mula. En ella cuenta la historia de Ali el Arenero. Era un musulmán que se convirtió al cristianismo y él se ganaba la vida con su mula y va a Fafarraya y a Lama a vender las pasas y la uva y la ceda. Pues, oye, yo estoy deseando escuchar esa canción. Tengo una mula muy sana que se llama Sebastiana. Mi oficio son los caminos. Vendo el fruto del vecino con mi mula voy de arena por la sierra de Tejeda y paso por Zafarraya para llegar a Zalama uva pasa y la ceda. Antes de cocinar, Bosco va a conocer de primera mano una profesión en riesgo de extinción que todavía pervive en arenas. Mira, Bosco, te presento Antonio, que es el que nos va a hacer la demostración de ara el campo que es lo nuestro porque Antonio es un crack de su profesión. Encantado de conocerte, Antonio. ¿Cómo se llama la mula? La mula Candela. Cuéntame, Antonio, ¿a qué te dedicas exactamente? Yo me dedico a ara en estos pechos gañán que es la profesión. Antonio, ¿cómo acabas dedicándote a esto? Pues acabo porque mi padre siempre se ha dedicado a eso y yo desde que nací en mi casa mi padre siempre ha tenido bestias y se ha dedicado a eso. Y yo de pequeño iba al campo con él y me gustaba. Ángeles, ¿y tú conoces esto desde pequeña? Yo sí conozco esto desde pequeña porque mi padre de siempre fue gañán. y vamos al campo con él. Hemos vivido con los bestias. Total, que esto es un oficio que yo lo conozco bastante bien. Bueno, veo que aquí en arena hay pasión por los animales, ¿no? Sí. Antonio, oye, estoy deseando que me enseñes cómo funciona este oficio. Vale, pues vamos al lío. Cuéntame. Vamos a enganchar la mula. Pues ahora lo primero que iría sería la collera, que es esto, que es lo que va aquí en el pecho enganchado. Ahora en segundo lugar va el sillín, que es lo que va en lo alto. Ahora le vamos a poner las águimas de antojera para que vaya en su camino. Antonio, ¿y para ti qué significan los animales? Los animales, pues en mi vida hasta que viva pienso tener animales porque me gusta mucho y no tengo digamos otro vicio porque ya la profesión está perdiendo, pero vaya que nosotros todavía pues estamos en el oficio. ¿Y te da mucha pena que esta profesión se pierda? Sí, me da mucha pena porque cada vez quedamos menos. Cuatro o cinco gañanas quedamos y es una profesión muy bonita. Antonio, ¿está usted orgulloso de que su hijo se dedique a gañán? Sí, porque a los chicos les gustaba siempre antes lo que había aquí en el campo y el podín. Lo que pasa es que ya ahora antes había mucho aquí, antes había mucho pero ya hoy está quedando casi ninguno, ¿no? Maestros, pues yo estoy deseando que me enseñe a jarar, ¿eh? Bueno, pues vamos a enseñarte. Ahora vamos a enganchar lo que son las riendas y esto es el volante. El volante, el freno. Aquí lo llevas todo, ¿no? En una cuerda. Aquí lo llevo todo, sí. ¿Ya lo tendríamos listo entonces o qué? Ya lo tendríamos listo, sí. Oye, pues yo estoy deseando verlo. Sí, pues vamos. Venga. Ángeles, me voy a afanear un poquito y luego te veo, ¿vale? Perfecto, venga, ahora nos vemos. Bueno, te veo liado, ¿no, Antonio? Sí, aquí estamos, liado. Bosco, ¿quieres dar un surco? Venga, vamos a intentarlo. A ver, cuéntame. Mira, pues como la rienda no vas a ver llevarla, tú nada más con llevarla azueta, ya está, la mula va a ir de esto. Y ahora con esta mano pues tienes que ir azuetando para que la ganga no se vaya para un lado ni para el otro. Venga, venga. Venga, vamos a la candela. Dale, candela. Venga. ¿Tú pones el pie abajo o qué? Sí, ahí, como va. Aquí, ¿no? Sí. Arriba. Tras descubrir las raíces gastronómicas de Arenas, Bosco ya está a punto de cocinar el conejo en salsa de almendras y la cazuela de bacalao. Ángeles. Hola. ¿Qué tal? Pues estamos bien. Por fin nos ponemos a cocinar, ¿no? Por fin nos vamos a poner a cocinar ya. Oye, y veo que lo has dejado todo preparado para nuestro conejo en salsa de almendras. Sí, estima de ti. Oye, vamos a repasar los ingredientes. Tenemos el conejo, la almendra, los ajos, el vino blanco y el pan. Un poquito de pimienta, guindilla, el colorante, el clavo y al final un chorreón de limón. Ángeles, antes de empezar hay que decir que tenemos las manos bien desinfectadas y los alimentos también. Por supuesto. Es súper importante. es muy importante. Bueno, pues yo me pondría ya manos a la obra. Sí, venga, tú pica el conejo. ¿Cómo quieres el conejo, Ángeles? Mira, en unos trozos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Para los que nos están viendo en casa vamos a explicar un poco las partes que vamos a utilizar y cuál es cada parte y cómo se saca. Sí. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues mira, vamos a empezar sacándole las patitas. Luego por aquí tenemos la paletilla o las patitas. las patitas delante. También salen perfectamente. De todas maneras, si a alguien le parece muy difícil pues bueno, que le diga al carnicero que se lo prepare. Y ya está. Sí. ¿La asadura tú la utilizas, Ángeles? Sí, sí. Aquí tenemos lo que serían los hígados, los riñoncitos, que tiene dos. Esto es una maravilla. Y ahora ya pues yo normalmente lo que hago es meterle cortes. Sí. Ángeles, ya tenemos el conejo cortado, por aquí tenemos la parte del lomo y las costillitas, la asadura y todo lo que son las patas delante y trasera. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a coger el aceite. Ese aceite tiene una pinta. El aceite es buenísimo. Mira qué espectáculo, por favor. Esto es aceite no filtrado, ¿no? Ese aceite puro, no filtrado. ¿Y con ese aceite qué vamos a hacer, Ángeles? Pues con ese aceite vamos a freír los ajos, las almendras y el pan. Ángeles, ¿y con los ajos? Los ajos, un par de cortes. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ahora las almendras. Las almendras. Nos faltan todavía. Perfecto. Las almendras con piel. Con piel. Vamos a echar los ajos dentro, ¿no? Sí. A que se doren un poquito. A que se doren un poquito. Muy bien. Vamos a dejar un poquito que el aceite vaya cogiendo su temperatura. Mientras se va haciendo nuestro ajito, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Mira, yo me he dedicado siempre al campo. A trabajar en el campo. Ya de pequeñita iba a coger aceitunas, cogía almendras, íbamos a sacar las pasas. Trabajé en la hostelería un poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, hasta unos 12 años he estado trabajando. Bueno, eso no está en poquito, ¿eh? A mí se me ha hecho así. Y después, yo soy costurera. Ángeles, pero a ti no te falta nada por hacer entonces, ¿no? Te has hecho de todo, ¿no? A mí que me gusta mucho trabajar. Sí, hago un vestido de flamenca, que los diseño yo y luego también hago vestido de fiesta y de todo lo que hay hay que hacer una cortina y hay que hacer una tarea de paja. Vamos, tenemos aquí ángeles multiusos total, ¿no? Lo que le eche, vamos, y te lo hace perfecto, ¿no? Lo que le eche, lo que le eche. La almendra, ¿no? Sí. ¿Cuántas almendras han metido, Ángeles? Mira, pues entre 20 o 23 almendras. Más o menos, ¿no? Sí. Voy a poner por aquí un bol, ¿vale? Sí, voy a dar un pelín más porque todavía le falta un poquito. Muy bien. Sí. Entonces, estas cosas son para nuestra salsa, ¿no? Estas cosas son para nuestra salsa. Qué maravilla. Bueno, Ángeles, estamos sacando las almendras fritas con el ajo también fritito. Sí. Y nos quedaría en la tabla la rebanada de pan. ¿Con la rebanada de pan qué vamos a hacer? La rebanada de pan la vamos a frir también. Fritita también, ¿no? Sí. Buah, vaya salsa campeona que nos vamos a sacar aquí, ¿no? Salsa estupenda. Esa es la alegría de nuestro pueblo. Nuestra salsa de almendras. Además, qué mejor manera de celebrar el Día de Andalucía que haciendo recetas andaluzas. Por supuesto, el Día de las Fiestas de Andalucía se hace comida nuestra también. La típica ensaladilla cateta que nosotros le decimos naranja. Es un día de gastronomía, ¿no? Es un día de gastronomía, sí. Hoy homenajeamos Andalucía. Por supuesto. ¿Te parece? Viva Andalucía. Y a todos los andalucés. Y a todos los andalucés. Muy bien, Ángeles. Vamos súper bien. Por aquí tenemos nuestro bol con nuestro pan fritito que está bien doradito. Sí. Las almendras fritas y el ajito frito. Vale. Aquí tienes tú la carne. La carne. Paso yo ya con él. El producto principal. Muy bien. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sofreír la carne. Hay que verlo bien qué suena eso, ¿eh? ¿Ha visto qué bien suena? La alegría de la cocina, el aceite. La verdad es que yo admiro mucho el conejo porque es una carne con muchísima proteína y además no te creas que es tan popular, ¿eh? No, pues nosotros aquí lo utilizamos mucho porque para la dieta es fenomenal. Aquí es muy popular entonces, ¿no? Sí, porque esta carne tiene muy poquita grasa. Una maravilla. Y al tener poquita grasa pues cuando queremos adelgazar algo, conejo. Hoy veo que lo echamos todos. Sí, lo vamos a echar todos. La cosa es que se dore bien. Sí, tiene que estar bien doradito. ¿Cuánto tiempo lo sueles tienes tú? Pues mira, sobre unos 10 minutos o así porque tampoco podemos hacer lo demás porque tú sabes que la carne cuando se pasa mucho sonfriyéndola se pone dura. Se queda tersa, sí, totalmente. Sí, hay que que esté piernecito. Porfa, alargame la sal, Bosco. ¿Ahora mismo? Es verdad que cuando ponemos aquí a hablar y se nos olvida hasta el chal de sal, ¿eh? Se nos olvida hasta el chal en la sal. Es que al final cuando se cocina en equipo hay veces que se te va el santo al cielo, ¿eh? Sí, además es que la sal también nos ha venido bien ponérsela un poco más tarde porque cuando ya se le echa la sal cierra un poco el poro de la carne. Bien dicho. Sí, yo tengo costumbre de hacerlo así. Hay que ver, Ángeles, qué olor tiene eso, ¿eh? ¿Has visto? Nos tiene aquí haciendo de coger el pan para mojar ya. A mí ya me ha cautivado esto. Sí. Mira, te voy a pasar un poquito de higadito para ponérselo en la salsa donde están las almendras. ¿Aquí en el majado? Sí, me he amajado. Perfecto. ¿Y ya me puedes pasar el vino? ¿El vinito? Sí. Vinito de nuestro amigo victoriano y Juanete, ¿eh? De Juan y Juanete. Oye, vaya máquinas que son. Vaya máquinas que son, sí. Son ese tipo de personas que, bueno, que saben mucho del campo, te hablan muy bien de la uva moscatel, que es símbolo de esta tierra, por lo que veo, de la pasa y encima son personas con las que te sentarías una tarde a tomar café y a saldar, ¿eh? De cachondeo con ellos, sí. Esto está ya. Esto ya lo tenemos. Sí, vamos a preparar el majado mientras va reduciendo el vino. ¿Qué hago? ¿Saco el mortero? No, lo vamos a hacer con la batidora porque así, si hay niños que no quieran comer, no se encuentran los tropezones de la almendra. Mira, coge el pan y hazle un par de trozos. Quítale la piel de los ajos y le tienes que agregar un poquito de agua. Un poquito de agüita, ¿no? Sí. Ah, mira, pásame también la guindilla. Ah, la guindillita. Sí, la voy a poner aquí en la caña. Ahora ya con el aceite calentito le va dando ese saborcillo al aceite. Estupendo. Pues yo voy a ir echando todos los ingredientes del majado. Sí, falta la pimienta. ¿Cuántos granos? Por lo menos cuatro. Vale. Y ahora el clavito. ¿Un clavo? Sí. Es que es todo súper potente, además. Míralo, qué bonito es. Es que el clavo tú sabes que tiene el odor muy fuerte. Dale, pongo el agüita, ¿no? Ángeles, pues voy a batir nuestro majado. Venga, vamos allá. Bueno, Ángeles, esto parece que está listo, ¿eh? Vale. ¿Te lo paso y se lo echas tú? Sí. Te lo dejo por aquí. Eso va a estar, vamos, estupendo, ¿eh? Está rico, 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 de verdad, porque la guindilla le da ese pequeño toque, ¿sabes? Mira, pásame también el colorante que le vamos a poner un pelito. Ángeles, ahora lo que tenemos que hacer es dejar que la cocina a fuego lento haga su trabajo, ¿no? Vaya haciendo su trabajo, sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener cociendo eso, Ángeles? Pues mira, Bosco, entre 20 y 30 minutillos lo vamos a tener con la salsa y el vinito y después ya está listo. Y listo que listo, ¿no? Listo que listo. Ángeles, parece que eso está listo, ¿no? Yo creo que está listo ya. Pues oye, estoy deseando probarlo. Vamos a ver, vamos a ver si te gusta. Vaya pinta. Mira, mira, mira cómo huele, ¿eh? ¿Ha visto cómo huele? ¿Esto nunca habéis probado? Es que el conejo así yo no lo había probado. Yo ahora con esto estoy bien servido. Antes de probarlo nos queda el último ingrediente, un poquito de limón. Se lo exprimo por encima, ¿no? Sí. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, pues ahora voy a probarlo. Vamos a ver. Madre mía, Ángeles, vaya platazo. Esto está buenísimo. Uy, qué peso me ha quitado de encima. Es menos mal que te ha gustado. La verdad es que se nota un montón el sabor de la almendra en la salsa de este conejo, ¿no? Te transporta al campo, a los cultivos y tiene ese toque tan peculiar, ¿no? Al fruto seco como el que tenéis aquí. Y bueno, ya lo sumas al que lleva la guindillita, el limón, el aceite sin filtrar que le has puesto y el punto del conejo y ya ahí rematamos, ¿eh? Ese es el sabor de mi pueblo, el sabor de la salsa de las almendras. Esto sabe a auténtica arena, ¿eh? Me alegro de que te haya gustado. Pues vamos con nuestra segunda receta de cazuela de bacalao. Vamos a hacer una buena cazuela de bacalao. Oye, vamos a repasar esos ingredientes. Venga. Cuéntame. El bacalao, patata, tomate, cebolla, ajo y pimiento. Huevos, el pimiento asado, pimentón dulce, un clavo, pimienta, hierbabuena y colorante. Ángeles, pues vamos con ese primer paso. Pues venga, vamos. Venga, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a coger los ajos, el tomate, la cebolla y el pimiento. Vamos a hacer un buen sofrito, ¿no? Un buen sofrito. Estupendo. Venga, condimento. Mira, así te parece. Te pones tú con el ajo y el tomate y yo con el pimiento y la cebolla. Perfecto. Trabajo en equipo. En equipo. Y Ángeles, además que, bueno, los sofritos, que es la base de nuestra gastronomía, que además en arena, la gastronomía del pasado era una gastronomía de subsistencia, ¿no? Sí, había que hacer platos fuertes porque el trabajo del campo es que es duro, ¿sabes? Y hay que hacer comidas que mantenga. Mira, aquí en verano solemos cada vecino tener su propio huerto y nos abastecemos de nuestras verduras que tenemos. También en el castillo tenemos otros claspes de árboles porque, mira, aquí ahora se está metiendo mucho también el aguacate y el mango. Por el clima que tiene, ¿no? Por el sol, por el sol que tenemos, sí. Que tenemos el clima idóneo para frutas tropicales. Sí, sí. Ángeles, ¿cómo va a ser sofrito? Esto va viento en popa. Que ni pintado, ¿no? Que ni pintado. Bueno, me vais pasando las especies que las vamos a agregar en el sofrito para que le dé un poco de más sabor. Pues venga, para unos alobres, vamos allá. Es mejor el pimentón, ¿no? Sí. Ahora le vamos a poner unos cuantos granos de pimienta y dos clavillos le vamos a agregar. Ángeles, ¿y ahora con qué iríamos? Ahora vamos a pasar el sofrito por la batidura para que se quede bien... Vale, vale. Recapitulándonos en esta receta, tenemos nuestro sofrito de cebolla, pimiento verde, tomatito, ajito, unos granos de pimienta, pimentón y clavo. Perfecto. Muy bien, pues tenemos el sofrito dentro. Le ponemos un poquito de agua. Para que triture bien, ¿no? Además, este agua luego lo utilizaremos en el guiso, ¿no? Sí, en el guiso. Pues tenemos aquí nuestro sofrito bien batido y ahí tenemos una ollita con agua, ¿no? Con agua. ¿Cuánto hay más o menos? ¿Litro y medio? Litro y medio. Muy bien. Oye, estamos conectados, ¿eh? Estamos conectados. Vale, Ángeles, pues venga, cuéntame. Ahora vamos a pelar la papa. Muy bien. Si quieres te voy yo ayudando también a pelar algunas y ya después tú las vas casqueando. ¿Las vas casqueando? ¿Las y dos o qué? Sí. ¿Cómo las vamos a cortar? Las vamos a cortar en casco, gajea. Chascaditas. Sí. Bueno, pues si te parece, ¿podemos agregar las patatas ya a la olla? Encantado. Pues venga. Metemos las patatas dentro del agüita que ya está hervido, está bastante caliente. ¿Cuánto tiempo las dejamos ahí normalmente? Las vamos a dejar unos 10 minutos que ya empiece en el agua. No le añades nada, ¿no? No, ahora mismo no. Vale. Dentro de poquito ya le vamos a poner el sofrito. Pues mientras se cuecen esas patatas, Ángeles, ¿qué podemos seguir haciendo? Pues mira, va a coger el pimiento que ya lo tenemos asado y lo va a estroceando en bastoncitos. ¿Quieres ponerte tú conmigo? Vale. Ángeles, ¿y cómo era tu madre? Mi madre era un poco más grande que yo, no era tampoco muy grande, pero mi madre tenía un arte y un salero espectacular. Tú lo has heredado de ella, ¿no? Sí. Mira, mi madre no cantaba, no cantaba, ¿no? Pero ella sabía todas las canciones y todas eran muy alegres. Mira, se sabía de saetas, porque aquí se suele cantar en la procesión saetas. Yo una vez canto una saeta también. ¿En serio? Ojo. ¿Puedo contar una saeta? Eso es a pleno pulmón, ¿no? Mira, te voy a contar. Mira, me arranco a cantar la saeta y se me olvida la saeta. Y el llano así, como decía el pulga, el llano así. Y mi madre estaba por detrás y me tiró un pellizco y me dijo, venga. Y ella me apuntó un poco y yo ya me lancé a cantar mis saetas. Vale. Y me salió estupendamente. No cante una, cante cuatro. Ya después de una, venga, ya la otra para adelante, ¿no? Sí, porque mira, aquí hay una señora que todavía vive, que canta la saeta maravillosamente. Pero ella está muy contenta también porque yo canto alguna vez una saeta. Claro que sí. Ángeles, cuéntame, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con el sofrito. ¿Me lo paso? El majao este, ¿no? Que lo vas a meter dentro. Sí. Muy bien. Metemos ahí la esencia de la receta. La esencia de la sopa, de nuestra sopa. ¿Cómo podemos seguir? Pues mira, me vas a pasar el bacalao. Tenemos aquí un lomo de bacalao. Sí, se lo vamos a poner entero. ¿Entero? Sí, porque después cuando lo saquemos para que no se deshaga. Ah, vale. Porque este es el segundo. ¿Qué curioso es esto? Tiene el primero y el segundo. Pues echamos el bacalao. El bacalao. Y también me vas a pasar el colorante. Colorante alimenticio. Pues por aquí te lo pongo, ¿vale? Vale. Ángeles, ¿con qué seguimos? Porque ya está eso hirviendo en condiciones, ¿no? Sí, ya está casi a punto. Me vas a pasar los huevos, me los vas a abrir. ¿Vamos a hacer los tipos pochaos? Sí. Vale. ¿Paso por aquí uno? Si quieres me devuelves el cuenco y te doy otro. Sí, sí, ahora te lo devuelvo. Lo vamos a echar así para que se quede todo en una pieza. Y vamos con el segundo huevo. Vale, vamos con el segundo huevo. Qué buena receta, ¿eh? Qué buena receta, qué buena sopa te voy a preparar. Eso me va a dar la vida, vamos. Bueno, el siguiente paso, ya nos quedan los pimientos. Lo ponemos así, ¿no? Sí. Tirita. Tirita. Eso le va a dar muchísimo dulzor a este guiso. Y mucha vista que le va a dar también a la sopa y al segundo plato que va a salir de la sopa. Vale. Yo creo que ya con este tenemos bastante. También me va a pasar un poquito de sal, porque aunque el bacalao está ya desalado, pero no nos vayamos a quedar corto. Siempre lo va a aceptar, seguro. ¿Y ahora qué nos quedaría, Ángeles? El último paso que es la hierba buena. Otro redendiente más. Ajá. Ya está, con esta tenemos bastante. Esto es que le aporta otro sabor. O sea, frescura, ¿no? Sí, frescura. Pues, Ángeles, vamos a cocer eso unos 10 minutos. ¿Te parece bien? Sí. Y oye, vamos a probarlo, ¿no? Espero que te guste, vamos a ver. Ángeles, vaya despliegue de vajillas me has puesto aquí, ¿eh? Sí, ¿te gusta? ¿Son tuyas? Es muy sencilla. Son preciosas, ¿eh? Vale, como yo. Eso seguro. Tú eres más bonita todavía. Cuéntame, Ángeles, ya lo tenemos todo listo, ¿no? Lo tenemos todo listo. Vamos a emplatar ya este plato. Mira, primero voy a sacar el bacalao. Eso está en su punto, ¿eh? Eso está en su punto. Qué buen color tiene, además. Sí. Ahora el bacalao, mira, se desmenuza. Mira el punto que tiene, ¿eh? Fíjate qué punto. Este bacalao viene aquí. Yo creo que con eso tenemos... Sí, tenemos suficiente. Te voy a traer la olla para que tú sigas emplatando. Vale. Y con el caldo, ¿qué hacemos? El caldo no lo comemos en sopa. Voy a probar el producto. Qué cosa más rica, ¿eh? De verdad, te ha gustado mi receta. Pero muy buena, ¿eh? Pues espero que la disfrutes. La patatita cocida, el pimientito morrón, el bacalao. Vamos, chocloria bendita. Esa explosión de sabores, ¿verdad? Es buenísimo, ¿eh? Pues me alegro que te haya gustado. Muchas gracias. Ángeles, en primer lugar, quiero agradecerte toda la simpatía y alegría que me has transmitido desde el primer momento. Gracias. Me has descubierto un pueblo que conserva intacta las tradiciones de sus ancestros. Un pueblo que vive orgulloso de su pasado y que no olvida sus raíces. Unos vecinos que han convertido las dificultades en su mejor arma y que luchan porque las costumbres no caigan en el olvido. Arenas es amor por la naturaleza. Arenas es respeto. Arenas es trabajo y fortaleza. Pero sin duda alguna, Arenas es una auténtica tierra de sabores. Gracias a ti por darme esta oportunidad de mostrarte aquí las costumbres de las comidas de mi pueblo porque yo me siento muy orgullosa de mi pueblo. Mi pueblo y sus costumbres y nuestras raíces. Por esa sonrisa, por esa alegría y hospitalidad que me has mostrado, yo quiero darte la medalla del programa para que nunca nos olvides. Esto no me lo esperaba yo. Qué bonita. La verdad que me hace mucha ilusión y estoy muy contenta de haber representado a mi pueblo Arenas. Estate orgullosa porque eres una auténtica embajadora de Arenas. En el verano vienes y nos vamos a la viña de Juanete y cogemos un cajón de uva así de grande. Nos vamos a ver en la Feria de la Mula. Por supuesto, cuando tú quieras. Llega el momento de despedirnos de Arenas. Puerta de la Ruta Mudéjar de la Axarquía y puro encanto entre montañas. Olivos, almendros y viñedos llenan su entorno de una riqueza natural con sello único. Un entorno que inspira los sentidos y abre el apetito para degustar recetas que son recuerdos de antaño. Platos con solera llenos de los aromas de siempre y que demuestran que Arenas es una tierra llena de sabores.